Y ahora sí, familia, le damos la bienvenida a mi querida bruja Zulema. Oye, ¿cómo estás? Pues mira, yo encantado de la vida, porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos concierne, mi Zule. Todos hemos pasado por un aprieto de este nivel, porque a algunos de ustedes seguramente se le han perdido objetos que de pronto los buscas por arriba, por abajo, por el clóset, no aparecen. Fíjate que tengo una receta y un ritualito que tiene que ser. Para que aparezcan esos objetos. Sí, pero también... A ver si me aparece la dignidad, que también la perdí hace mucho. Ya lo sé, no es cierto. Oye, pero también sabes que de alguna manera hay gente que quiere saber quién tomó algo y tú no sabes quién fue, y la gente se delata cuando hace este ritual. Entonces ahí les va dos rapidísimos. A ver, ¿qué hay que hacer, mi Zule? Bueno, hay que conseguir un nopal, Alex. Un nopal. Un nopal, pero que tenga las espinas. Ah, sí, tal cual, recién cortado, casi, casi. Y vamos a poner que la persona que tomó algo se delate y que encontremos lo perdido dentro de la casa. Literal. ¿Ok? Vamos a envolver el nopalito con un papel aluminio y lo guardamos ahí. Ok. Y quien fue, se delata. Ah, sí, de plano. ¿Cae solito? Sin duda. Oye, y si solamente lo perdiste y nadie lo tomó, ¿cómo recuperamos ese objeto? Bueno, ahí te va. Vamos a conseguir un coco de cáscara dura. Normalmente yo tengo un vela. Ok. Y voy a pedir que lo que se me perdió regrese a mí. Y una vela de color naranja. Ok. Lo vamos a hacer por siete días consecutivos. Ok. El último día, el séptimo, agarro el coco y lo exploto. Ok. Ok. Y dice, va a regresar lo que tú perdiste. Ándale. Lo he extraviado porque no es perdida. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Allí en casita esperemos que hayan tomado la receta. La receta para recuperar todo aquello que ya perdieron. Y va a volver a sus manos. Tus redes sociales, mi sur. Buruja Zulema TV. Y por ahí, esta semana vamos a hablar de unos rituales que pa' que te platico. ¡Ea! Bueno.